Este premio te hace ilusión, es también un premio a toda una vida, ¿no? De compromiso con el... Realmente es para un programa, concretamente, que se llama El Pirata y su Bande, para todo el equipo, y eso es lo que más mi ilusión me hace. Que hay gente que sacrifica muchas cosas cada día para levantarse muy temprano y despertar al país a golpes de rock and roll. Este chupinazo que le da el Honda es importante. Perdón. No, no, yo con tu permiso me gustaría hacer extensivo este premio a toda la gente que ha hecho y hace radio rock en este país. Gente como el Mariscal Romero, que lleva toda la vida. Gente en emisoras pequeñas, emisoras universitarias, de barrio, de pueblo, y que con sus propios medios y con sus propios recursos defienden la cultura del rock en las ondas. Y eso me parece importante y yo con permiso quiero hacerlo extensivo. ¿Cómo es levantarse cada mañana y pensar que hay que animar a los oyentes, que hay que ponerle buena música? ¿Se hace bien o hay alguna mañana que te levantas con el pie cambiado y cuesta? Todas las mañanas, todas las mañanas. El problema son los 30 primeros segundos que suena El Despertador. El día que no empalmamos, ¿eh? Es todo un secreto. Es que los rockeros... Claro, el día que no empalmamos y duermes a horas lógicas, esos 30 segundos son mortales. Pero a partir de ahí sabes que es tu curro, sabes que un país te está esperando, que un equipo te está esperando y es fácil. En el fondo es fácil. Pues enhorabuena y a disfrutar de la gala. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.